Bienvenido a la Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. El cambio climático ha sido calificado como uno de los problemas más serios, más importantes, que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. La universidad, frente a este desafío, ha promovido desde hace algunos años la Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo, que se caracteriza por ser uno de los programas más sólidos, más novedosos en América Latina en este campo, con un enfoque científico, crítico y novedoso. Postúlate a este programa y encontrarás una puerta importante para tu futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!